La Iglesia de Francia subvenciona proyectos que tiene en Irán para los cristianos, realmente. Esto realmente es una gran labor de la Iglesia, en promoción al cristiano que está tan perseguido, tan perseguido y tan ejecutado, tan todo, porque realmente el cristiano va a decir la verdad de Cristo, del Evangelio, eso le cuesta la vida, para salvar la vida por otros como lo hizo Jesús. Bueno, la realidad, los méritos del Evangelio, los méritos del amor, los méritos del hacer bien, de la caridad. Ya digo que la Iglesia Católica de la Francia, él trabaja bien por proteger a los cristianos que están en Irán, por proteger a la religión católica, por proteger a los cristianos que son perseguidos, que son túes, por un poco de John, de John que aceptan palabritas del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo. Gracias. 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 Gracias.